Cortale mi amor, corta tu regalo ¿Qué será? Ay, qué nervios Qué emoción Venga a regresa, que comparta con nosotros Ay, ay, qué es eso, ¿qué es? Pamela, ¿qué es? Es una cocina de Dora No, mi amor Es una cocina Con horno de microondas Que tiene luz y gira Con chorrito de agua ¡Qué emoción! Y con extractor de aire Como la de mamá ¡Quítale, quítale todo, mamá! ¡Quítale todo para que se vea! A ver, ¿la volteamos para sacar las cosas? Sí Hay que armarla ¿La vamos a armar? Trae sartenes Mira, trae latas de comida Ay, qué padre Ay, sáquese el hueque Ay, sáquese el hueque Papá, ¿qué es eso? Mira Pamela, mi amor Sí Princesa, voltea ¿Te gustó tu cocina? Sí, mamá Ay, las calcomanías Trae calcomanías Trae calcomanías Sí Vamos a tener que comer Me voy a comer a armarla Ahorita, mi amor Ya me traje mis herramientas Ay, yo me voy a armar Ah, claro Tú le vas a ayudar a papá ¿Puedo armar aquí? Ah, no, la voy a armar aquí Claro Mira Este es una ilusión Y todo, todo Sí ¿Estás contenta, princesa? No veo A ver Una cara de felicidad Ay, hermosa Te amo Dame un beso Mira, Pamela Ay, hermosa Y trae la llave Trae manguerita Para que le pongamos agua Y le abre Y sale agua Ahorita, ahorita la vamos a armar No falta nada Ya Ok Quítame ese toque Ahorita Quítaselo, mi amor ¿Quieres las tijeras? Mira, púsa, ten ¿Dónde quedaron tus tijeras? Trae una batería de Una batería Vision Sí Pues no sé dónde las dejaste Trae un guante, mi amor Para que no se queme Ay, qué bien Trae fregadero que funciona Con agua Por supuesto, no va a tener Sí ¿Por qué no? Ah, ah Gracias, mi amor, ayúdame Estás probando la resistencia de las cosas, Pamela Todos los papel, mi amor Todos los papelitos Vamos a ponerlos aquí adentro de la caja Primero que nada Vamos a ponerlos Compriendo la basura ¿Vale? Todos los papelitos de la hora Ponerlos aquí adentro de la cajita Oye, Pamela Mi amor, ¿cuántos años cumple? ¿Cuántos son ahí? Cuatro Cuatro Oye, ¿y ya eres grande o todavía eres pequeñita? Grande Grande ¿Y cómo te fue en tu fiesta en el Pequeño Gigante? Bien ¿Te felicitaron? Sí ¿Quién te felicitó? Mis amigos Ay, qué emoción ¿Y comieron pastel? Sí ¿Y qué más comieron? Comimos Comimos bocadillos Ay, qué sabroso ¿Y hubo refresco o agüita? Refresco Ay, qué sabrosísimo, mi amor Te divertiste ¿Qué? Ahorita Ahorita Pero no le damos Más tanto porcado Porque trae un nuevo cosito Le se da vuelta solito Y trae A ver Así Usted ¿Y qué sabroso? ¡Los metros! ¿Y qué sabroso?